Con un sueño por delante, tierra de facultativo, la tierra del estudiante Tanto quiero a mi ciudad, por eso tranquilo, paseando los diagonales Vamos, ahí va, ahí va, otra de las montas, de la Virgen Caucha Luján No me achica la estancia, jirete, vamos, ahí va Hay un caretado, el pico se patea en las de fuera, se las quiere sacar del matambre Pero correa, piretea, llego a la campana, cargó la chuca Y canta a los falladores de la Virgen Caucha Luján Al golpe de la Virgen Caucha Luján No le más, nunca se le sacó, pudieron sacar la careta de ese caballo, che Qué lástima, mirá, sigue con la careta Tienen que tener cuidado los palanqueros En el arte más común, adelante el regator Nos vamos a ir para uno Se llevó la careta, nunca se olvidaron de la careta, pobre jirete Linda monta fue Los palancinos que no están acá, no se olvidaron de la careta, que no se olvidaron de la careta, que no se olvidaron de la careta, wo queremos que la madre Ari